Supe cuanto te amaba cuando te perdí Y hoy tan solo te quiero decir Que si aún existe un pedacito de amor por mi Por favor déjame luchar por ti Se que en el pasado fui iluso, en el presente me rehúso a perderte Trato de ser fuerte y resulta inconcluso El futuro que me espera, si a mi lado no te siento Juro estar contigo, siempre fallé en el procedimiento No tienes idea como he estado, recordando lo mal que me porté Cada que estuve a tu lado, nadie sabe lo que tiene hasta que ya no esté en sus manos Yo supe lo que valías, los errores son de humanos No me escudo en eso, sueño con el primer beso Sintiendo tu indiferencia, es duro por lo que atravieso Aunque la culpa es mía, intento remediarlo Puedo hacer que olvides todo, solo déjame intentarlo Prometo escucharte si estás triste a cada hora Desde que nos distanciamos, mi corazón más te adora Vamos dime que sí, en serio te pido perdón Puse las cartas en la mesa, tú tomas la decisión Aunque para ser sincero, no todo fue gris Cada momento juntos que pasamos, se note feliz Y sí, los malos ratos, sé que fácil no se olvida Nuestras almas se aman juntas, no dejes que se dividan Supe cuanto te amaba cuando te perdí Y hoy tan solo te quiero decir Que si aún existe un pedacito de amor por mí Por favor, déjame luchar por ti Cometí muchos errores y lo acepto No comprendí el concepto de amar Y ahora me siento un inepto Tomaste un nuevo camino que todavía no intercepto Estoy dispuesto a ablandar ese corazón de cemento Ya no quiero discusiones, he cambiado Mi única intención es solo ser feliz a tu lado Podemos revivir la relación que un día fundamos No le volverá a fallar a la mujer que tanto amo Espero que regreses, me haces falta El frío de las noches, tu ausencia y mi tristeza resalta Te imagino tu despedida solo como un hasta pronto Como un tonto me busqué este dolor pero hoy da pronto Y aunque sé que ya es muy tarde persevero Con tu adiós ya me mataste Pero por tu amor mil veces muero Mi actitud lanzó esas balas al inicio ¿Quién diría que al hacerlo pondría mi corazón en sacrificio? Perdí el juicio, tal vez, pero lo recuperé No sé qué será de mí si ya no te vuelvo a ver Pero todo está en tus manos, tú decides Si impides que esto acabe Será como el amor que tanto pides Supe cuánto te amaba cuando te perdí Y hoy tan solo te quiero decir Que si aún existe un pedacito de amor por mí Por favor déjame luchar por ti Voy a buscar la manera de recuperarte Si ese amor terminó Pues tendrás segunda parte Yo Big Zamora Son Juntense y Joseph